Desde el Perú para América y el mundo Una mujercita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Liguano chiranga de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella yo me borracho Por ella estoy tomando Por ella yo me borracho Por ella estoy sufriendo En ese ritmo, en ese ritmo Con la verdad, música En ese ritmo, en ese ritmo Trata de la música Chica, chumbrito fuerte ¡Eso! ¡Siempre arriba! ¡Fucio! ¡Producciones! ¡Fucio! 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 Una mujercita que se hace la difícil se hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza Mi guarochirana de los labios rojos me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza Por ella, yo me borracho Por ella, te estoy tomando Por ella, yo me borracho Por ella, te estoy sufriendo ¿Quién te hace bailando? Me da música ¿Quién te hace gozando? Me da música ¿Quién te hace llorar? Me da música Grito rico rico, grito rico rico ¡Fucio! Por ella, yo me borracho Por ella, te estoy tomando Por ella, yo me borracho Por ella, te estoy sufriendo ¡Fucio! 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 ¡Fucio!